¿Cómo funcionan los programas que inhiben los trackers o en general los bloqueadores de anuncios? ¿Cómo funcionan en este contexto que acabamos de ver? Por supuesto, la realidad es un poquito más compleja de lo que os voy a comentar, pero se parece bastante. Pero os cuenta que en este escenario lo que yo tengo es un sitio, S1, que como ya hemos visto, cuando yo le pida una página, me va a devolver una página HTML que incluye una imagen, por ejemplo. Ya hemos visto que puede ser un programa JavaScript, puede ser un CSS, cualquier cosa, pero al final va a decir, pógetela de la URL t.com, por ejemplo, barra y aquí lo que yo le ponga. Mi navegador recibe eso y a continuación, como ve que le falta este recurso, se va a t.com, que sería este servidor, el que me va a hacer el tracking, y le pide el recurso que yo le haya puesto. Y en ese momento es cuando me viene la cookie y se puede hacer todo este mecanismo del que hemos hablado antes. Pero ocurre que si yo tengo instalado un programa que me está, por ejemplo, tratando de evitar los trackers, ese programa puede utilizar distintas técnicas para tratar de darse cuenta de que esta imagen es un tracker. Una técnica muy sencilla es, por ejemplo, tener una lista de URLs que hacen tracking. Y simplemente si ve que hay una petición a una URL, o sea, hay un elemento HTML para un recurso que está en una URL que hace tracking, bloquea esa petición y no deja que esa petición se haga. En este caso, la página se va a mostrar sin ese elemento. Daros cuenta que los bloqueadores de anuncios son una versión de esto. Me van a bloquear todo un anuncio que me manda una máquina que probablemente me está trazando también. Pero lo que hacen es detectar de varias maneras si esto es un anuncio y, por ejemplo, lo pueden detectar mirando la dirección y ver que esa dirección corresponde con una máquina que normalmente sirve a anuncios. El resultado es que el usuario no va a ver el anuncio. En este caso, el usuario no recibiría la imagen y, como no recibo ni el anuncio ni la imagen, tampoco recibo la cookie del sitio. Y al no recibir la cookie del sitio, inhibe completamente que este sitio pueda saber que yo estaba visitando el sitio 1. Daros cuenta que esto lo que quiere decir es que la técnica que estamos viendo es sujeta a que los usuarios se dejen hacer el tracking de esta manera. Si los usuarios no se dejan hacerlo, este trazador no va a poder utilizar esta técnica para poder saber que estoy visitando en ese 1. Naturalmente hay otras técnicas de las que no vamos a entrar ahora que se pueden utilizar con más o menos éxito cuando lo que tengo es un bloqueador de trackers. De alguna manera, aquí lo que tengo es el problema típico del ataque y la defensa. Cada vez que aparece un nuevo tipo de ataque, aparece un nuevo tipo de defensa y ante esa defensa se vuelve a poner un tipo de ataque. Digamos que aquí quienes están luchando, por decirlo de alguna manera, son la gente que está programando plugins en el navegador o navegadores que intentan que estas cosas no se hagan o que el usuario pueda decidir sobre ellas y los sitios que hacen este tipo de cosas que intentan que sí se pueden hacer. Entonces buscan técnicas nuevas, etcétera, y alguna de ellas la veremos más adelante en la asignatura. Pero, repito, y como resumen de esto que estábamos viendo ahora, si el navegador no hace esta petición por algún motivo, por ejemplo, porque tiene algún plugin que la inhiba o porque el propio navegador está configurado para poder inhibir este tipo de cosas, no se va a realizar esta petición y, por lo tanto, el trazador no va a tener ninguna oportunidad de saber si yo estaba o no estaba visitando el sitio cualquiera ni, desde luego, qué página estaba visitando. Otra variante de lo mismo es que sí se permite hacer la petición, pero no se permite almacenar la cookie. La cookie que viene no se almacena. En ese caso, si yo vuelvo otra vez a visitarlo, pues la cookie no se ha recibido, me tratarán como un identificador nuevo, como si fuera un navegador nuevo. De hecho, ya hemos visto en la asignatura como la navegación privada es simplemente una cierta versión de esto. Como tiene una jarra de cookie separada, un almacén de cookie separado, pues lo que ocurre es que el trazador me va a tratar como si fuera otro navegador, si yo hago una navegación desde una ventana. ¡Gracias! ¡Gracias!